Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo central en Verde Cerca Noticias Les contamos que con un cronograma definido y una serie de actividades anexas, comienza a tomar forma la Cumbre Mundial de Turismo Aventura ATA 2015 que se toma la cuenca del lago Yanquihue a comienzos de octubre En Puerto Varas y ante la prensa regional se presentaron los avances y últimos detalles antes de entrar a la recta final en lo que será la mayor convención de turismo-aventura en la historia de nuestro país La Cumbre ATA se prepara para aterrizar en la zona lacustre junto a 700 tour operadores y expertos de todo el planeta no sin antes haber mostrado las bellezas y atractivos de nuestro país buscando posicionarlo como destino a nivel mundial Esto porque los días previos un selecto grupo de periodistas y operadores se distribuirá por norte, centro y sur de Chile en una pre-cumbre que llevará a las delegaciones por lugares como el altiplano y la carretera austral Más tarde y a su llegada a la región de los lagos, programada para el 5 de octubre, los visitantes vivirán lo que se conoce como el Day of Adventures o Día de Aventura con rutas que van desde Chiloé a San Juan de la Costa y donde Peuya, Petro Hue y el Volcano Sorno son las alternativas favoritas Un grueso importante va hacia el sector del Parque Vicente Pérez Rosales pero también porque el mismo parque presenta muchas facilidades desde Peuya que vamos a visitar el sector de Peuya, el rafting en el río Petro Hue todo lo que genera el mismo volcán en su entorno, el senderismo van a visitar el centro de esquí Volcano Sorno e incluso tenemos un grupo de más de 10 personas, 10, 13 personas que van a subir a la cumbre del volcán En días posteriores y tras una inauguración con acento en la chilenidad a desarrollarse en el Teatro del Lago de Frutillar vendrán varios días de intenso trabajo y reuniones incluida una jornada especial, el Chile Day para conocer y difundir los atractivos y oferta del país anfitrión Con esta actividad vamos a quedar posicionados a nivel mundial como destino también vamos a poder dar muestra de que los servicios que entrega la región también cumplen con estándares de calidad, con las normas de seguridad y que también estamos trabajando por el desarrollo de la actividad y de la industria también de manera sustentable Como valor agregado y de manera abierta y gratuita para que la comunidad local también participe se programa además un hito adicional post cumbre en la jornada inmediatamente siguiente dedicada a analizar el valor, las proyecciones y oferta del turismo indígena uno de los elementos con mayores desafíos y también más importantes para diversificar nuestra oferta turística y poner en valor nuestro patrimonio cultural La democracia cristiana cuenta con al menos un precandidato alcalde en la comuna de Portomont el que eventualmente pudiera disputar el cupo al actual Edil Gerbo y Paredes Se trata del presidente comunal de la DC, Cosut Vázquez quien aclara que se trata de una manifestación de su disponibilidad que dependerá del curso de los hechos en los próximos meses Tras el retorno a la democracia, los alcaldes se designaban entre los mismos concejales electos pero el año 2004 se instaura la elección directa y por lo tanto las coaliciones deben privilegiar a un solo abanderado que en el caso de Portomont ha correspondido a los militantes PS, Rabin, Renal Quinteros hoy senador y luego el actual alcalde Gerbo y Paredes Sin embargo, el mecanismo de elecciones primarias permite que tanto al interior del PS como dentro de cada alianza puedan surgir otros nombres como el de presidente comunal de la DC, Cosut Vázquez quien expresó su disponibilidad para optar al cupo de alcalde Mi nombre hoy día es parte de los nombres que suenan para ser como precandidato a alcalde pero eso pasa por una serie de definiciones que todavía estará por resolverse, ¿cierto? Pero mientras tanto, evidentemente desconocerlo sería una tontera a esta altura del partido En relación con lo que a su juicio hace falta ir al gobierno comunal incluyendo a alcaldes y concejales, Cosut Vázquez sostiene que de aquí en adelante se requiere una planificación a más largo plazo entendiendo que Portomont se convertirá en una metrópoli en los próximos 25 años siendo junto con Antofagasta uno de los principales polos de crecimiento en el país Portomont es una ciudad, puede sonar duro lo que voy a decir pero crece a pesar de los puertomontinos yo creo que es hora de que los puertomontinos nos hagamos cargo del desarrollo, del crecimiento de esta ciudad y para eso yo creo que hay que sentarse a conversar y a planificar una ciudad no para los cuatro años que vienen, sino que una ciudad pensando ya para los próximos 20 años piensen ustedes que Portomont tiene proyectado para el 2020 transformarse 2025 diría yo una ciudad que ya dejar de ser la ciudad que es, sino que transformarse en una metrópoli Acaba destacar que las tres candidaturas a la ADC responden a un proceso iniciado el año pasado cuando el partido instruyó a sus militantes que debían expresar formalmente si pretendían postularse o estar dispuestos a competir para las elecciones municipales tras asumir la nueva directiva nacional de la ADC este proceso se realizó nuevamente este año y el plazo venció el pasado 30 de julio no se despegue de nuestra sintonía porque luego de esta pausa sigue las noticias en Verde Cerca no se vaya Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur en cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas Descubre más en www.dactilar.c Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Seguridad, comodidad y buen servicio Las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses Más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros Vamos nuevamente hasta Puerto Varas Para conocer lo que fue el desarrollo de actividades sociales En el marco del programa Municipio en Terreno Vecinos de Puerto Varas felices con municipio en terreno Más de 150 personas recibieron atención en los diversos estanques La Municipalidad de Puerto Varas llevó a esta encenada En un operativo a cargo de diversas oficinas de desarrollo comunitario Que además incluyó peluquería y masajes de relajación La iniciativa liderada por el alcalde Álvaro Berger Tiene como objetivo llevar los servicios resolutivos Y de consulta hasta los sectores más apartados de la comuna Para que los vecinos se ahorren el viaje hasta el edificio consistorial Llevando además ayudas sociales para cubrir las necesidades de los habitantes Que durante este año han debido levantarse Tras la erupción del volcán Calbuco Si, muy bueno para la gente Para el que pueda asistir Entonces se evita ir a Puerto Varas Hacer los trámites ¿Cómo le dijera? ¿Esto es una buena gestión que se está haciendo por parte del municipio? Una buena gestión por parte del municipio Para poder atenderse la gente de acá De la comunidad, digamos Si, me parece que es una buena iniciativa Para que Ensenada se vaya levantando De alguna manera Igual estamos distanciados de Puerto Varas Y siempre nos toca ir para allá Para mis vecinos yo creo que están bien contentos Igual esta es una muy buena oportunidad para venir a aclarar dudas Sacar documentos Hacer trámites que de repente por el trabajo Por los niños no se pueden ir a hacer Igual el tema de los masajes El tema de la peluquería Es una muy buena forma de levantarnos de repente el ánimo De sacarnos el estrés que ha significado toda esta situación Me gusta ver que estas cosas estén pasando Nunca es tarde Para tomar en cuenta Una comunidad que es muy trabajadora Es de mucho esfuerzo Y a pesar de todo Es una ciudad Un pueblo muy bonito Positivo para la gente Que no tiene acceso mucho De ir a Puerto Varas Porque como ahora se terminó el subsidio del bus Entonces hay mucha gente Que tiene que costear sus gastos Y trámites Y las espera Entonces me parece súper positivo Esto que están haciendo Y ojalá se siga haciendo más seguido Es preciso mencionar que durante la misma semana Se replicaron los operativos sociales Atendiendo en las poblaciones Centenario y Las Cumbres Donde se dialogó con los vecinos Para conocer sus requerimientos en desarrollo barrial Además de entregar ayuda en alimentos a quienes lo necesitaban Estoy muy contenta que hayan venido a la Villa Centenario Y como presidente de la Junta de Vecinos Ya que atendieron y vieron hartos casos sociales Que hay gente necesitada acá Hay adultos mayores que igual necesitan de venirlos a ver Y así exponer yo también algunos problemas Que faltan dentro de la sede Dentro de mi jurisdicción de la Junta de Vecinos Y agradezco al señor alcalde Todo su equipo municipal Que han estado presentes hoy día acá en la sede Bien por los vecinos Y así también la Junta de Vecinos Nos encontramos más apoyados Y es muy bonito lo que pasó hoy Porque la verdad que no lo esperamos Pero llegó la ayuda para la gente Y están muy contentas creo yo Y yo también En su afán por conocer y atender las necesidades De los habitantes de nuestra comuna La ilustre Municipalidad de Puerto Aras Comenzará a preparar un nuevo municipio en terreno Para los sectores más alejados de la ciudad Estimando como fecha tentativa La última semana de septiembre Momento en donde proyecta instalarse En la localidad de Ralum 95.000 adultos mayores Tendrán aguinaldo de fiestas patrias En la región de Los Lagos Dinero que recibirán antes del próximo jueves En las distintas plazas y modalidades de pago Del Instituto de Previsión Social IPS Durante un desayuno con adultos mayores de Puerto Montt Incluyendo empanadas y música folclórica Se recordó que este año El aguinaldo para pensionados Alcanza los 17.140 pesos Además de entregarse 8.900 pesos Por cada carga familiar En el país son más de 2 millones Los beneficiarios de este aguinaldo de fiestas patrias Y en nuestra región de Los Lagos Son más de 95.000 Los adultos mayores que van a recibir este beneficio Por una cifra aproximada de los 1.600 millones de pesos Y por cierto como Ministerio del Trabajo Y como representantes del gobierno De la Presidenta Michelle Bachelet Claramente para nosotros es un motivo de alegría El poder celebrar con nuestros adultos mayores Esta muy buena noticia Según cifras del Instituto de Previsión Social IPS La mayor cantidad de beneficiarios está en la provincia de Yanquihue Territorio en el cual se superan los 600 millones de pesos De inversión Pero más allá del dinero Lo importante es compartir también Con los adultos mayores Los gratos momentos de estas fiestas Por eso también estamos hoy día con el Senama Que hemos hecho una gran tarea Durante todos estos primeros años De este gobierno Entendemos que hay una preocupación fundamental también De darle un valor importante a los adultos mayores Y por ello se está trabajando una política de inclusión Hacia el adulto mayor Somos una población que envejece cada día más Y que se están tomando harto el espacio Los adultos mayores los vemos acá Ellos disfrutan, conversan Esta casa, el IPS o el ex-INP Es la casa de los adultos mayores de nuestra región Así que contentísimos de poder celebrar con ellos esta festividad Cabe explicar que ya hace muchos años El INP y posteriormente el IPS Dispusieron que las pensiones y jubilaciones Que usualmente se pagan durante todo el mes En una calenderización de acuerdo al alfabeto Se programan desde el primero hasta el 17 de septiembre Es decir, que los adultos mayores reciban sus ingresos Antes de fiestas patrias Vamos a nuestra segunda pausa Pero no se vaya, siga con Verde Cerca Noticias Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa A orillas del lago Yanquiwe El Broseliand, auténtica comida francesa Te espera en los Carrera 1271 Frutillar Seguridad, comodidad y buen servicio Las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses Más de 50 años entregando a los sureños Una forma diferente de viajar Compruébalo tú también Y descubre el sur de Chile con nosotros Vamos ahora al plano económico para analizar los problemas Por los que atraviesa el sector exportador nacional La información llega junto a nuestro medio asociado CNN Chile Nadie se ha dedicado a contarlos Pero todo indica que son menos los containers que se cargan al día Según informó este lunes el Banco Central Las exportaciones de Chile en agosto Registraron 4.870 millones de dólares 17,7% menos que en 2014 Y completando una racha de 7 meses seguidos de caídas ¿Cuáles son las razones? Salvo Estados Unidos, nuestros compradores no lo están pasando bien Brasil es una economía que está en recesión y va a seguir en recesión Diríamos durante todo el 2016 Casi un 10% de nuestras exportaciones también van cerca a la parte asiática de Japón Lo cual también es una economía que ha estado lenta Europa es un socio importante nuestro que recién está empezando a tomar ritmo Y el otro elemento que es muy importante es que el 25% de nuestras exportaciones van a China Y claramente uno de los principales responsables es el cobre Tanto por la baja en su precio como la menor producción Los envíos totalizaron 2.416 millones de dólares en el octavo mes del año Casi 550 millones menos que en 2014 Estimamos que este año el sector minero va a exportar del orden de 35.000 millones de dólares Vale decir 9.000 millones de dólares menos que lo ha aportado el año pasado En el rubro industrial y de manufactura la caída de las exportaciones se debe a lo mismo Su principal mercado está en este mismo continente Casi el 70% de las exportaciones con valor agregado de manufactura en Chile va a Latinoamérica Muchos dicen bueno conquisten nuevos mercados Los economistas creen que es un interruptor esto Que uno prende el ampollete y se apaga No, conquistar un mercado tú requieres a lo menos una inversión de 4 o 5 años El caso de la fruta es bastante particular Si bien se han incrementado sus exportaciones un 3% en el transcurso de un año El problema está en que el precio de estos productos ha bajado porque han entrado más actores Están enviando la misma fruta que nosotros Tenemos Argentina, tenemos Perú, está apareciendo Colombia Todo lo que es Centroamérica Y tenemos Sudáfrica, tenemos Australia, tenemos Nueva Zelanda con los kiwis Por lo cual es un tema de competencia y nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible Durante el octavo mes del año la balanza comercial anotó un déficit de 62 millones de dólares Debido a la baja en los envíos de cobre Escenario que se da pese al dólar alto Lo que desmitifica que los exportadores eran los únicos que sonreían con un tipo de cambio por las nubes Rodrigo Villagrán, CNN Chile En noticias regionales pasamos a revisar Las notas enviadas por nuestro medio asociado de Chiloé, Canal del Sur Su crítica opinión en torno al cabal cumplimiento que se estaría concretando Por parte de la Corporación Municipal de Ancudo Para el proyecto educativo del liceo bicentenario de esta comuna Manifestó a través de una nueva declaración El Centro de Padres en Derecho de Establecimiento Educacional La misiva que fue leída recientemente en una de las sesiones del Consejo Municipal de Ancudo No dejó indiferente principalmente a algunos concejales Quienes hicieron parte principalmente de la inquietud manifestada por los integrantes Del Centro de Padres del Establecimiento Educacional Porque hay profesores que se auto prácticamente despedieron Ya dos profesores, posiblemente un tercero lo haga próximamente Y esos reemplazos no llegan Perjudicando digamos la educación de los jóvenes Problemas de infraestructura, tenemos problemas de gotera en el liceo bicentenario Problemas en los baños en el liceo bicentenario También sistema de licencias prolongadas que tampoco se cubren Y también tiene que ver con la recuperación de horas Que a los niños se les quitó una semana de vacaciones Se les está acumulando las horas lectivas Y eso hace que tampoco puedan desarrollarse de buena manera Y es más preocupado, digamos, el Centro de Padres Ya que hay alumnos que tienen que rendir la PSU Y no están en las mejores condiciones para rendirlo Preocupado también por los resultados del CIMSE Que no fueron buenos para el liceo bicentenario Entonces hay una serie de situaciones que ellos han dado a conocer A la directora del colegio A su vez la directora también lo ha dado a conocer a la corporación Pero no ha habido ninguna respuesta Reparo también el concejal Muñoz en torno a los argumentos Precisados por la alcaldesa Moreno En torno a esta declaración del Centro de Padres Sosteniendo que tras esta se escondían elementos o factores de carácter político Situación que dijo no se condice con la necesidad de poder profundizar El análisis de las materias expuestas por los padres y apoderados Yo creo que esto es una ocasión grave contra el Centro de Padres De Padres y Apoderados y Vicentarios Porque ellos lo único que hacen es ver Porque el proyecto educativo se desarrolle de buena forma Para atender, digamos, a nuestros alumnos y a nuestros jóvenes Una buena educación y que tengan posibilidades de ser unos buenos profesionales Pero lamentablemente la alcaldesa no lo entendió así Y toda esta denuncia, vuelvo a reiterar, lo traslada al lado político Y de esta manera también le está haciendo un daño a la convivencia Y a la educación de todos nuestros jóvenes de la Comuna de Ancú Mientras Andrés de la Corporación Municipal Se sostiene que se cumple con el cabal desarrollo del proyecto educativo Del establecimiento educacional Respondiendo también a situaciones coyunturales En torno a decisiones adoptadas por docentes del plantel educacional Indicaron los padres y apoderados que estos acudirán a otras instancias Ante la eventualidad que no se tenga una respuesta formal A los planteamientos esgrimidos en la documentación Que en los pasados días ingresó oficialmente al municipio de Ancú Y de donde fue remitida posteriormente a la Corporación Municipal de Educación de esta comuna Muy bien, estimados amigos Hasta aquí llega nuestro informativo de hoy Pero antes de despedirnos Les invitamos a seguir en nuestra sintonía Para disfrutar de una nueva serie Que rescata nuestra identidad Y también nuestra historia Les dejamos ahora con Monteverde En busca del primer americano Por su atención, gracias Y nos vemos mañana en una nueva edición informativa Hasta pronto Con el gentil auspicio de Dactilar Arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur Hemos presentado Subtitulado por Jnkoil